Nuestro tercer galardonado se sitúa en un rincón de nuestra ciudad que ellos mismos definen como profundo, sincero y acogedor. Con unas instalaciones que posicionan a esta empresa a la vanguardia en el sector a nivel nacional y que ahora amplía sus servicios a socios y visitantes con su nueva y espectacular Casa Club inaugurada en octubre de 2017. Un edificio abierto al campo de golf, con luz natural y amplios espacios y con una cuidada decoración que evoca los clásicos clubs de golf británicos. Pero hoy, mucho más que sus impresionantes instalaciones, paisajes o calidad, que son sin duda parte de su marca, queremos reconocer cómo esta empresa talaverana ha apostado de manera, y reiteramos, de manera profunda, sincera, acogedora y sobre todo de manera normalizada por la contratación de un trabajador con discapacidad intelectual en su plantilla de personal. Por todo eso, y por su seriedad en el proceso de selección, por su normalidad en el proceso de incorporación al puesto de trabajo, por su facilidad para prestar apoyos naturales desde su plantilla de profesionales, por su apoyo a las necesidades de este profesional durante este tiempo hasta llegar a contar a día de hoy con un contrato indefinido. Por su visión positiva que destaca las capacidades y buen hacer de este profesional en su puesto de trabajo, y por su ejemplo como empresa talaverana en la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, el premio es para Palomarejos Golf.